Si me ha dejado un choc en el rojo, es el rey de luna Y siempre me dijeron que no va a dentro de todo Si te vemos con la planta, todo unido se acabó Ayer era para ti, el bus estaba en el rato Y cuando estaba con nuestro truco, es la reina de la rata ¡Ajúen! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!